Buenos días, hoy estamos aquí nuevamente solitos de travesía. Ya ha empezado el curro y nos va bastante mal a los compañeros ponernos de acuerdo para poder salir los mismos días. Así que nada, voy a hacer una salidita yo solo, hoy que podía, que tenía un poco de tiempo. Y vamos a ver cómo pinta la cosa. En principio la previsión es buena durante todo el día. También estas aplicaciones, que la mitad de las veces no sirven para nada. Nos marcaba actividad alta. Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Voy a ir preparando todo y nos vamos para el spot. Venga, a ver si tenemos suerte. Os dejo con la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos llegado más o menos al punto donde el otro día conseguimos pillar vivo pero no estoy viendo nada de actividad en la superficie hoy, así que no sé si vamos a ser capaces de pillar algún pececillo para engancharlo. A ver si tenemos suerte, tiramos con algún banco. Ya sabéis, yo no llevo sonda, no llevo nada, lo hago todo a ojo, así que estamos un poco a merced de la suerte y de lo que nos encontremos. Vamos a darle un poquito por aquí y a ver si sale algo guay. Hoy tengo ganas de probar una cosilla nueva que he pillado. Un ojo de sauro de estos, la verdad que yo soy fatal para los nombres. Una cosilla de estas. Vamos a ponerla a ver si nos fuera bien. Y así cambiamos un poquito. Vamos a ver si no lo perdemos en el primer día. 40 gramos. Vamos a ver lo que tarda en llegar al fondo. Bueno, parece que algo tenemos. Esperemos que sea un cebo. Si iremos despacio, no lo queremos perder. Parece que pesa un poco. Igual es algo que ha mordido el Jig. Ya lo sabremos. Una araña y un serrano. Joder. Esto es la hostia. La araña no está mal. Mira qué colores más chulos tiene. A ver, vamos a liberarla. No me esperaba coger una araña con las plumas. Ahí se va la araña. Madre mía, es libre. Me han preparado aquí. Y este serranito bonito. ¿Este qué? ¿Te recuperas o no? Venga, recupera. Pequeñín. Está ahí, qué quiere, no quiere. Te va a comer una gaviota. ¿Qué te pasa? ¿Tienes la tripa? Ah, tienes la tripa afuera. Qué caray, amigo. Pues nada, te voy a dejar ahí. Bueno, falsa alarma. Han sido peces de roca. No era lo que esperábamos. Igual estábamos demasiado abajo. Estamos buscando más peces de media agua. A ver si podíamos pillar algún jurelito, una sardina o algo así. Algo hemos pillado. Al final están triunfando más las plumillas hoy que otra cosa. A ver, veamos qué es. Parece que tira un poco. Igual es otra araña. Bueno, en el momento, parece que algo viene. Ah, caray. Triplete. Más cabrillas. Más arañas. Estos bichos me destrozan las plumas. La araña la liberaremos. Ahí se va la araña. Mirad cómo me deja la pluma. Madre mía. Ah, y tú has venido al Jig, eh. Tú sí que sabes. Ni plumitas ni hostias. Bueno, al menos, alguna picada vamos teniendo. Aunque no es lo que yo espero pescar con las plumas. Probablemente es porque estoy yendo demasiado abajo con los sabiquis. Pues aquí seguimos. Bueno, aquí sigo. Súper tranquila la cosa. Demasiado tranquila. Por lo menos se ha puesto una nubecita delante del sol y parece que no nos estamos achicharrando. Estoy por sacar los anzuelos y ponerme a pescar a fondo con cebo un poquito porque la verdad que se ve muy poca actividad. No sé si así por lo menos igual pillo algo. Hoy no he visto nada de actividad en la superficie. Las últimas veces que vinimos encontramos los bancos de sardinas y los bancos de jureles. Pero hoy parece no estar por aquí. Igual es que he venido también demasiado tarde. No sé. Ahora ya se hace de día más pronto. A lo mejor no les gusta mucho el calor en la superficie. Porque simplemente no están por aquí. Pero bueno, vamos a seguir probando. Vamos a cambiar el bicho este. Voy a poner este. Esto del otro día nos dio suerte. A ver si se porta también. Vamos a ver. ¡Oh, cómo aprieta el sol! Vamos a ponernos las gafas que ya no vemos nada. Mucho mejor. Ya es una locura ya salir a pescar con este calor. A ver, yo voy con la protección de las piernas, manga larga. Llevo la braga puesta hasta arriba. Tengo un poquito de calor, pero... ¡Hombre! Ha venido a vernos aquí una coleguita. ¿Qué? A ver si cae algo, ¿no? Si te quedas por aquí un ratillo, algo te doy. Pequeñita esa gaviota. Pequeñita esa gaviota. Es el joven. Pues así está la cosa. Muy tranquilo todo. Bueno, pues nos hemos movido un poquito. Vamos adentro. A ver si aquí hubiera un poquito más de actividad o algo. Tenemos algo con las plumicas. Este igual sí que podría ser un jurelillo o algo así, porque no tira mucho. Pero... Veamos. Veamos, veamos. Dos jureles. ¡Oh! ¡Mierda! Se nos ha escapado la reserva. ¡Malditas allá! Vamos para abajo. A ver si podemos pillar más. ¡Ah! Llevábamos dos. Bueno, es buena señal, por lo menos. Parece que por aquí hay. Vamos a tener algo. Creo que vuelven a ser jureles. Pueden ser más de uno porque tiran. Tiran un poquillo. Vamos a ver. Esto es lo que traemos. A ver si esta vez no se nos escapan. Una caballita. Dos jureles y una caballita. Bien. Por eso no me gustan las plumas tan largas. Estas que tienen seis. Quizá para el barco también, pero... que es aquí dentro del kayak con tan poco espacio. Esto se lía. Se lía bastante. Bueno, vamos. Para abajo otra vez. Vale. Yo creo que tenemos unos cuantos jureles más. jureles más. jureles más. jureles. No sé si se debe haber soltado alguno. Otra caballa. Con el Jig. Hasta le ha gustado el Jig. Bueno, por lo menos nos estamos divirtiendo un poquito con las plumitas. Bueno, pues para variar, se ha levantado un poquito de viento. Ahora parece que ha calma un poquito, pero se ha levantado, se ha levantado. Mirad cómo estaba antes, que estaba completamente plano. Y ahora se ven hasta borreguitos por allí. Lo que he hecho ha sido ir en la dirección en contra del viento para ganarle todo el terreno que pueda. Y nada, esperemos que por lo menos no aumente y no cambie de dirección. Así que ahora nos estamos dejando llevar hacia tierra. A ver si hay suerte. Vale, pues parece que hemos cogido algo. Con las plumitas. Espero que no sea mi propia caña del vivo. Hay bastante corriente y podría ser perfectamente. Anda. Una cabrilla. Bueno. Al final las plumitas nos están salvando el día. Todas las picadas que estamos teniendo están siendo con ellas. Con las... ¿Cómo se le llama esto? ¿Llamas Shitan? No. ¿Sabiki? ¿Sabuki? No sé. Bueno. Mientras vaya saliendo alguno. Eso que nos llevamos. Ahí ha venido a vernos nuestra amiga la gaviota. Vamos a darle un premio. Por haber venido. Mira. Toma. Ah, qué rico, eh. Qué listas. Bueno. Vamos a seguir pescando. Aunque sea para alimentar las gaviotas. Nos damos las plumitas. Ay. Vamos, las plumitas. Pero sí que le gustan... A los bichos estos. Las plumas. ¡Ay! Ahí se va. Bueno pues sí se parece que es al sol. salvado parece que tenemos algo, otra vez y esto podría ser una caballita o un juré o algo así por la forma de tirar que tiene, no tiene pinta de que sea un serrano que nos viene por aquí no me esperaba yo pescar tantos bichos de éstos con las plumas se espera otra clase de peces me han enganchado algo pequeñito creo no sé si podría ser un jurelillo porque ha sido media agua efectivamente tenemos algo no sabemos qué es pero parece que tira un poco no tenemos que no se escape no tenemos que no se escape no se ha soltado no se ha soltado no se ha violado bien finalita a ver si hace más de 30 si mide más de 30 así que nos la podemos quedar estupendo vamos a ver a ver si encontráramos alguna más que encontráramos alguna más tragan tan tiro, tiro sirvialita mira a ver si es lo mejor robada pez lagarto enorme mirad qué pedazo de pez lagarto madre mía vamos a liberarlo es grande eh grande 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 mide casi 40 centímetros yo creo ahí se va para las profundidades y estaba claro que la zona esta o arañas o lagartos vamos a hacer un lance más y creo que nos vamos a mover un poco a ver qué tal aquí tenemos algo pequeñito que va a ser lo mismo o un lagarto o una araña de tamaño pequeño seguramente y viene otro lagarto otro lagarto el hermano del otro que enganché ahí se ha soltado muy bien se soltó estoy tirando ahí hay como una mancha negra de como que debe ser poseidonia o algo así así que puede ser un buen sitio para que alguna algún depredador acechando el viento parece que ha calmado un poco pero sigue estando un poco movidito como veis estoy ya aquí pegado a tierra así que creo que va siendo hora de salir un poquito más o irnos para casa una de dos aquí tenemos uno pequeñito aquí tenemos uno pequeñito menos eso me ha parecido algo viene ahí otro lagarto este es muy raro este está gordo y tiene la cabeza pequeña ahí se va como un rayo bueno vamos a hacer un par de lances más a ver por lo menos pillamos unos cuantos peces lagartos de estos y los liberamos es raro que no esté subiendo ninguna araña suelen estar en el mismo hábitat la batería la batería bueno por supuesto como no podía ser de otra manera se me ha acabado la batería de la cámara y mientras la estaba cargando me han picado tres sirviolas es lo que tiene estás todo el día grabando y cuando te hace falta la cámara no la tienes de tamañito como la otra que habéis visto que he sacado y nada tío he pillado ahí un momentito bueno y ha sido pam 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 super emocionante también he sacado un par de arañitas y unos lagartos bastante grandes vamos que ha sido acabarse la batería y empezar a picar un montón bueno pues creo que ya va a ser hora de irse la cosa no ha ido mal del todo lo único que ha ido mal han sido la grabación y la cámara que rabia tío o sea el mejor momento del día y no he podido grabarlo por falta de batería pero bueno ahora cuando llegue a tierra os enseñaré las capturas son bonitas están todas por encima de la talla permitida que ya sabéis que ahora mismo aquí están en veda y bueno no ha estado mal el día o sea le hemos metido las plumitas hemos cogido cabrillas hemos cogido caballas hemos cogido jurelitos unas sirviolas bonitas se puso empezó muy bien el día se puso mal tiempo ahora se ha vuelto a calmar la verdad que esto está para quedarse un rato más pero me tengo que ir y ya está ya no puedo estirar más el día de hoy así que nada nos vemos en tierra vamos a ver aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado me sabe muy mal no haber podido sacar las otras dos picadas de esas otras sirvias más una que se me ha escapado pero bueno es lo que tiene no tener batería cuando más lo necesita espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros y nos vemos por ahí pescando sí y y y y y y y y y